Música Quisiera expresarles el saludo especial del presidente Martín Vizcarra Estamos en estos momentos en todo el Perú Nos multiplicamos para estar todos, desde el presidente, los ministros En cada uno de estos encuentros con los alcaldes salientes y con los alcaldes centrales Es la primera vez en la historia de Perú que hay este tipo de reuniones Y este tipo de información que se llama inducción a los alcaldes y gobernadores entrantes Y lo que queremos es darles las mejores herramientas de información Para que a partir del primer día útil de enero que ustedes asumen la responsabilidad Puedan hacerlo de la mejor manera Tenemos que empezar a volver a recuperar la confianza Entonces recuperar eso significa trabajar con humildad Juntarnos, hacer el esfuerzo conjunto Por eso es que estamos acá Porque formamos un solo equipo y estamos hablando la misma cosa Y cuál es esa misma cosa Decirle a los alcaldes Que si trabajamos en equipo juntos Entonces podemos ayudarles a que ustedes tengan éxito en su carrera Y nosotros queremos que tengan éxito en su carrera ¡Gracias! 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 Gobierno del Perú El Perú primero